El anuncio de la ampliación de horarios de atención en centros de diversión nocturna genera diversas reacciones. El Centro Histórico de Cuenca es uno de los lugares donde se emplaza la mayor cantidad de centros de distracción. Por ello, los vecinos de esta zona no están de acuerdo con esta medida. Muchos dueños de bares, entre comillas, que son más cantinas que bares, el conté de vender no le importa. No me importa que venga la gente y consuma y consuma y sin ningún control. La ampliación causa también preocupación por un posible incremento de hechos delictivos. Propietarios de los bares y restaurantes consideran que la disposición debe ir ligada a un efectivo plan de seguridad para combatir actos vinculados a la delincuencia, microtráfico y más hechos que perjudican la seguridad del habitante de la zona, así como de sus transeúntes. Se ve cosas terribles. Hay problemas de pandilla, muchachos que andan borrachos, con botella en la mano. Supongo que me vengan dos, tres, pero que estén borrachos. O sea, no me va a favorecer. O sea, entre comillas, yo decía sí, para poder incrementar mis ventas, pero tengo que ver lo negativo también. A criterio de Julio Flor, administrador de Monday Blue, ubicado en la calle Larga, la disposición tiene aspectos buenos y malos. Entre los primeros está el incremento en las ventas y también el aumento de personas libando, ocasionando un panorama nada positivo al comercio del lugar. Y los extranjeros ya no vienen porque le dan miedo de ver tanta gente mala, temor de que le roban algo. Cree conveniente que para aplicar esta medida es necesario un incremento en el tema de seguridad, es decir, reforzar el control policial, pues asegura que a tempranas horas de la madrugada la delincuencia en la zona es imparable, lo que se agrava con el horario extendido. Liliana Llanes, Unción Televisión. Liliana Llanes, Unción Televisión.